Asegura el director del Medio Ambiente y Ecología de Celaya Gastón Peña Maldonado que muy posiblemente para la construcción del inmueble que albergará la Casa de la Tierra, no sea necesario cerrar el Museo Interactivo La Nave para utilizar su estructura, ya que sería más complicado removerla de la avenida El Saus hasta el Parque Bicentenario que construir una nueva. Señaló que siguen con el proceso de trabajo en este proyecto que espera que en los próximos meses se tenga un avance importante para ser inaugurado antes de que concluya la Administración Municipal Actual, al menos una etapa. Ya queremos que esté porque hay un proyecto en esta primera fase en donde el equipamiento ya por parte del gobierno del estado también ya se está esperando a ese término de la obra y el concepto pues bueno, ya nos anda a todos porque este año ya tiene que estar funcionando. Nos decían que en abril estaría la primera etapa. Es posible que sí, vamos bien, pero bueno, quisiéramos que fuera más rápido. Reiteró que podría no utilizarse la estructura del Museo Interactivo La Nave para la Casa de la Tierra. Posiblemente la que está en la parte superior, pero también nos comentaba obras públicas que a lo mejor el movimiento salía demasiado bromoso porque hay que seccionar y poner, e igual no se requiere, igual yo creo que el avance que se puede hacer más rápido es sin esa estructura. ¿Y entonces se proyecta que la nave se quede? Ahí sí, ya no sé. Yo me ocupo más por la Casa de la Tierra para que esté todo listo en el momento más pronto y sobre todo para que podamos bajar los recursos porque ya el tiempo va corriendo. Así es. Manifestó que en abril es muy próximo para tener un avance importante porque interviene el área de compras que antes deberá registrar a los proveedores y como en todo se marcan procesos a seguir. Con imágenes de Alexis Sánchez. Para VIA Noticias, América Ortiz.